Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Hoy el vídeo va a ser un vídeo muy tranquilo, un vídeo en el que vamos a ojear revistas y revistas antiguas. Os voy a enseñar las revistas más antiguas que tengo yo, de dónde las he sacado, ya que yo no soy tan antigua, ¿no? Es broma, por supuesto. Y me gustaría saber también en los comentarios, si os apetece, que me contarais un poquito si también tenéis revistas ya más antiguas, si seguís haciendo gráficos de esas revistas, y cuáles son las más antiguas que tenéis, si os siguen gustando. A lo mejor ya no os gustan los gráficos que veis en esas revistas y las habéis regalado, las habéis, no sé, tirado. Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito también vuestra experiencia. Y bueno, pues mientras voy hablando me voy a tomar un café, que hoy el día apetece, es un día así nublado, de tormenta. No hay mucha luz, he intentado traer toda la luz posible para que se vean bien las revistas. Espero que no deslumbre mucho y se puedan ver bien. Estas revistas llegaron a mis manos hace ya 5 más 6 o 7 años, llegaron a mis manos estas revistas. O sea, no las compré yo, sino que eran las revistas de la madre de una amiga. Fue una compañera de piso mía cuando estaba estudiando en la universidad. Luego una amiga mía. Y bueno, su madre falleció hace ya muchos años, pero cuando era joven le gustaba hacer punto de cruz. Y en su trastero tenía varias revistas de punto de cruz. Un día me llamó mi amiga y me dijo, oye, baja que tengo una cosa para ti. Y me trajo como un montón de revistas de estas antiguas y me dijo que ella no iba a hacer nada con ella, ya que a ella no le gusta el punto de cruz. Y que si las quería, bueno, que me quedaran las que yo quería y las que no, que las tirara, que hiciera lo que yo quisiera con ellas. Bueno, pues estas revistas las tenía yo siempre guardadas y este verano me ha dado por llevar a cabo un poquito de limpieza, de ordenar cosas, poner en uso el método este de la organizadora Marie Kondo, ¿no? La japonesa esta, el método KonMari, como lo llaman también. Vi un montón de vídeos en YouTube. Me compré el libro hace ya años, pero nunca me puse a hacerlo, ¿no? Y este verano no es que lo haya hecho, no haya seguido los puntos del libro uno por uno, sino que he puesto en marcha, he cogido ideas y he ido sacando trastos, ropa y cosas de mi casa y, bueno, limpié también algunos armarios, libros y libros que no se usan y los demás. Pues lo he ido sacando, lo he ido llevando a la... Estas tazas me gustan mucho. De esta revista, el gráfico que más me gusta son estas tazas, la verdad. Libros que ya tenía, que ya hemos leído, que ya no íbamos a usar, pues los he llevado a la biblioteca y estas revistas las encontré también y me acordé de ellas. Y mi idea era quedarme con dos o tres que me gustaran más. Este gráfico es muy bonito, recuerda a los gráficos de Lavender and Lays, ¿verdad? Así, esta temática. Y iba a llevar las revistas que no iba a usar, las iba a llevar a la biblioteca, pero en la biblioteca de aquí del pueblo no tiene sección de revistas, entonces no... Y había una chica que estaba sustituyendo a la bibliotecaria, que está siempre, y no sabía si podían quedarse o no las revistas, entonces voy a preguntar otro día si la quieren o no, y si no voy a ir preguntando si a alguien las... A lo mejor les hace falta porque son revistas que la mayoría no las voy a usar y si me quedo con una o dos, me quedo por tener alguna antigua y gráficos que me gustan de esas revistas, pero que me gustan tanto como para hacer, hay pocos, la verdad, porque cada día salen revistas nuevas, salen gráficos nuevos y, por supuesto, es muy difícil, por ejemplo, en mi caso, volver a gráficos de revistas antiguas. En estas revistas había como hasta una guía práctica de punto de cruz, que también pensé en llevarla a la biblioteca, porque digo, mira, a mí más o menos ya no me sirve porque le he hecho un vistazo y casi todo ya sé hacerlo. Mirad qué sampler en esta primera página, bueno, un dechado del año 1905, este es francés, de París. Y digo, voy a llevarla a la biblioteca porque a lo mejor le sirve a alguien para que se inicie en esto del punto de cruz, porque va enseñando así de forma esquemática las puntadas, el punto lineal, todo cómo hacer el punto de cruz en diagonal y esquemas así sencillitos. Digo, a lo mejor alguien se anima y lo hace. Este, por ejemplo, veo que ya lo han hecho porque está como marcado, entonces es que alguien lo ha hecho ya. También hay una guía como de tejidos, de qué tipo de tejidos hay, de tela aida, tela lino para bordar, etamina, o la lugana, como la llamamos ahora. Ahí un poquito, va explicando un poquito todos los materiales. Y digo, pues mira, es una guía así pequeñita que creo que a alguien le puede venir bien. A lo mejor las técnicas estas me vendrían bien a mí también, porque se utilizaba antes para los bordados, para poder coser puntillas, cintas, encajes, cómo cortar tela, esta por ejemplo, cómo cortar tela redonda para hacer un mantel redondo. Esta por ejemplo, esta técnica ya la hice, ya hice un mantel redondo hace ya tiempo. Y cómo hacer, por ejemplo, las esquinas de los manteles, pues viene muy bien. Digo, pues mira, creo que le puede venir bien a alguien. Y si me dejan dejarla en la pletica, lo dejaré. Si no, me la quedaré yo, porque esta sí que me gusta. Y vienen con muchos truquitos y vienen muy bien resumido. Luego son revistas de estas, de labores sencillas. Estas creo que ya no están. De estas yo he comprado algunas revistas de estas de ganchillo, pero de punto de cruz no las había visto. Esta es de cenefas. La verdad es que yo no soy muy de cenefas. Pero esta por ejemplo, mirad, que no sean solo cenefas para toallas, ¿vale? Esta cenefa, por ejemplo, para un camino de mesa o para un mantel, creo que es precioso. Son cosas que no pasan de moda. Bordado de Asís se llama. Distintos tipos de cenefas más sencillas. Para la despensa, para la cocina. Aquí como un muestrario de distintos tipos de cenefas. Y bueno, de esta revista, por ejemplo, solo me gusta la cenefa que os he enseñado, porque yo cenefas así no suelo hacer. Aquí, por ejemplo, se pueden coger detalles para... Lo bueno de las cenefas es que se pueden coger detalles para baberos, si son infantiles y vienen muy bien. De este tipo de labores sencillas, de este tipo de revistas, hay uno de relojes también. Se ve que eran por temática, pero relojes muy sencillitos. O sea, muy sencillos, gráficos muy sencillos. Que esta sí que no me voy a... No me la voy a quedar porque... Relojes no he hecho ninguno y no creo yo que haga alguno. Este es muy bonito. Estoy ojeando estas revistas y me doy cuenta que en los gráficos actuales hay algunos que son muy parecidos o que se inspiran en gráficos antiguos y veo que durante los últimos 15, 20 años hay gráficos que no han cambiado y bueno, está muy bien eso, que se mantenga las tradiciones. Este, por ejemplo, de abecedarios. Que también viene muy bien. Digo, pues mira, si queréis ojear las revistas conmigo, para... Yo voy a ojearlas otra vez y decidiría cuál me quedo y cuál no. Porque con todas no me voy a quedar, porque me quiero quedar con lo... Con poquitas cosas. Este, por ejemplo, está hecho en lino. Es muy bonito este abecedario. Y estoy intentando hacer con todo. O sea, no comprar... No comprar mucho... De las cosas que tengo, intentar utilizar. O sea, llevo ya unos meses con el... Estoy aplicando el método este... Con Mari a más aspectos de mi vida, no solo al punto de cruz. Y bueno... Pero en el punto de cruz también es importante. Esta, por ejemplo, que es una internacional. Que se ve que es tan... Salen en una revista que se ve que es la misma para España y para Portugal. Esta que es... Un poquito ya más nueva, ¿no? Porque sale el precio tanto en pesetas como en euros. Se ve que aquí... Que es un poquito más nueva. Y también es de cenefas. Y son muy sencillitas estas de Navidad. Mirad que pequeñitas. Cuadros muy sencillos de Navidad. Y son muy básicos para principiantes, por ejemplo. Por lo que veo, antes había muchísima variedad de revistas, ¿no? Como hoy en día, que hay muy poquitas ya. Pero bueno... Tenemos el internet, ¿no? Y todo lo que sale... Solo en versión digital. Pero bueno... Tener las revistas también... Está bien porque de vez en cuando... Te puedes poner a ojearlas y está muy bien. Este mantel para... Este gráfico para un mantel de Navidad sencillito. Creo que puede quedar muy bien. Y es un poco atemporal, ¿no? Son diseños geométricos que quedan bien. Y bueno... Este abecedario de Mariquitas es muy bonito. Y para un babero, para algo infantil... Puede quedar muy chulo, mirad. Para las toallas o para baberes, para cosas... Creo que puede quedar muy gracioso. Un gráfico de ositos. Que bueno... A mí de ositos me gustan los de Dimensions. Estos son más sencillos. Aquí un cojín. Bueno, se puede hacer... Coger cosas así pequeñitas y hacer adornos. Esos gráficos de árboles. Muy sencillos, con pocos colores. Pero bueno... Esta revista más... Luego viene la revista Labores del Hogar. Que esta es del noviembre de enero de 1994. O sea, fijaros... Los años que tiene esta revista del 94. Vale, ahí estamos ya en 2019. Madre mía. Vamos a ver cómo han cambiado las revistas de labores del hogar. En estos años. Este, por ejemplo, tiene un suplemento especial bebé. Trae como un regalo. Y va a... Trae un gráfico sencillito. Pues para cositas de bebé. Y bueno, la verdad es que Labores del Hogar sigue un poquito su... Sigue su tradición, ¿no? Hoy en día también trae más cosas. O sea, trae muchísimas más... Estilos de costura. Bordado. Distintos tipos de bordado. Ganchillo, amigurumi, costura, ¿no? Y sigue su tradición. Porque al principio, pues igual, ¿no? Estas servilletas con el bordado. Con la puntilla hecha de ganchillo. Estos gráficos así antiguos. De rosas, de flores. No sé, me siguen... Me siguen gustando. Hay algunos que me llaman la atención. Y bueno, pues hay un poquito de todo. Publicidad, ¿cómo no? Publicidad bastante antigua. Cosas que ya ni siquiera existen. Siguen trayendo un montón de manteles. Igual que hoy en día. La revista Labores del Hogar. Ya sabéis que trae muchos manteles. Este, por ejemplo. Qué bonita esta imagen. El mantel en punto de groove. En tela ida. Y ahí detrás... Ahí detrás, pues hay un... Parece un sampler, ¿no? Un sampler en el mercado. Cenefas, rosas... ¿Veis? No ha cambiado mucho. Hoy en día si compráis alguna de Labores de Ana o Labores del Hogar también habrá. Este mantel bordado es una pasada. O sea, es muy bonito. Y gráficos muy parecidos que yo suelo comprar a la revista Labores del Hogar hay hoy en día. O sea, eso tampoco ha cambiado mucho. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, pues las cosas se adornan menos. La verdad es que se suelen utilizar cosas más sencillas. Las anuncios que había, la publicidad que había antes, madre mía. No voy a comentar nada. Más bordados. Que ya sabéis que la voy a pasar rápido porque Labores del Hogar traen muchas cosas. No solo punto de cruz. Encaje. Ah, esto. Mirad qué bonito. O sea, estos adornitos como nos gusta hacer ahora. Con jencitos, adornos, así pequeñitos. Mirad, se pueden hacer de punto de cruz. Se pueden hacer como de ganchillo. Luego lo que hagamos de ganchillo lo podemos coser encima en la tela muy bonita. Y crear cosas tan bonitas. O sea, son cosas que tampoco pasan de moda. Me han gustado también mucho. Porque hoy en día, por ejemplo, se podría realizar algo así. A lo mejor esto ya no se utiliza tanto. Pero hay gente que se lo sigue haciendo y le sigue gustando. Y hay gente que lo sigue usando. Lo que no me gusta es el suplemento este que lo lleva aquí todo. Mirad, este gráfico se ve que ya lo han hecho también. Y lo han coloreado y todo para que fuese más fácil seguirlo. Porque el suplemento viene en un color como azul. Y es muy difícil seguir los esquemas de punto de cruz. No, los de bordado también. Y vienen todos aquí. Y es un poco complicado de seguir, la verdad. Cosas de bebés. Baberos. Este babero se ve que es el que han hecho, el de la cigüeña. Unas cosas de bebés. Y mirad, las bolsitas. Que se siguen haciendo para comuniones, para bautizos, ¿no? Pues un montón. Para bodas. Antes hacían más, ¿no? Pero... Y luego ya trae también ganchillo y moda de la época, ¿no? ¿Cómo no? Jerseis así de coloridos. Un poquito de patchwork. Que hoy en día, el labores de lo agar trae muchísimo patchwork. Publicidad de la lupa, ¿no? De la lupa que hay mucha gente que a lo mejor la tiene. La lupa esta que se pone en el cuello. Y ya está. Un poco más. O sea... Vemos que han pasado los años y las cosas tampoco cambian mucho. De esta misma serie, de labores sencillas. Por ejemplo, tenemos la de cuadros. Este gráfico, creo que lo ha hecho alguien. Que tiene canal de punto de cruz, creo. Me suena haberlo visto en un vídeo de YouTube. Y es muy bonito. Es precioso este gráfico. Y más, ha hecho así en lino. Lo que pasa que el esquema se ve fatal. O sea, es tan minúsculo. Y es un gráfico con colores, no con símbolos. Y bueno, menos mal que hay pocos colores. Porque si no, madre mía. Pero es muy bonito. Se podría ampliar y hacer. Porque como veis, en lino queda una preciosidad. Mirad. Ahora aquí sí que menos mal que se ven grandes. O sea, en lino. Estos conejitos. O bueno, no son liebres, ¿no? Como esta parece más una liebre. Y todo es que la dama aquí. La verdad que es un gráfico muy bonito. Los naranjos en flor. Es todo. O sea, todo. Me encanta este gráfico. Luego vienen estos así de flores. Un petit rojo. Columnas. Un parchís. Un esquema del parchís. Y... Un esquema de tulipanes. Este no está abordado. Solo la previsualización. Motivos geométricos. Y ya está. Esta ha sido la revista de cuadros. Luego venía también un... Fascículos de estos de... Facilísimo. De los que había antes. O sea, yo sé que había antes la colección. Y había gente que... Que los estaba coleccionando. Este... Sí que los voy a llevar a la biblioteca. Porque son cosas muy sencillas. Y... Cosas que ya tengo en el ordenador. Que no... Que no voy a hacer. También viene un poquito con... Con trucos. Con esquemas sencillos. Abecedarios. Vienen así sueltos. Distintas puntadas. Un solo punto de cruz. Pero viene poquitos tutoriales. De cómo... De cómo bordar y coser algo. Con estos sí que no me voy a quedar. Pero bueno. Si alguien mejor le puede servir. Pues mira. En mi casa estaban ahí guardados. Y no... No les estaba dando uso. Si alguien le puede dar uso. Pues mucho mejor. Una de Penélope. Que se ve que salía... De forma mensual. Una vez al mes. Y es la número 3. O sea, la número 3 de Penélope. No quiero saber los años que tendrá. Esta revista. Pero estos gráficos, por ejemplo. Siguen saliendo ahora mismo. Por ejemplo. La revista Labores de Ana. Por ejemplo. De ese estilo con... Con verduras y tal. Son bastante actuales. Estos inspirados en Beatrix Potter. Los conejitos estos. ¿Sabes que sí? O sea. Vienen cosas muy... Muy... Muy chulas. Aunque sean revistas antiguas. Haríais algo de este estilo. Si tuvieses así revistas más antiguas. Lo seguiríais haciendo. Seguiría siendo actual en vuestro caso. Yo creo que algunos gráficos sí que están chulos. Mira. La cenefa. Estas de gatitos. Me encantan. Y para coger así un detalle de un gato. O para cualquier otra cosa que no sea una cenefa. Creo que puede quedar muy bien. Aquí hay distintos bordados. No solo punto de cruz. Distintas puntadas. La revista número 25. Como era antes la de Labores de Ana. Que antes salía el día 25. Ahora ya sabéis que Labores de Ana ya sale cada dos meses. Y bueno. Pues. La verdad es que los esquemas sí que se veían bastante bien. Aquí vienen los esquemas de las cosas que ya hemos visto. ¿Qué más? A ver. Vamos a sacar esto. Estas ya las hemos visto. Otra de Labores del Hogar. Este abecedar es muy cookie. Para los que les gusten los perros. Es muy chulo. Mirad que. Puntos de libro. Por ejemplo. Que se vendían. Mirad este del búho. Qué bonita. Esta de qué año será. Esta es del año 96. Mirad. Este es el abecedario que os digo. De perros. La verdad es que están muy bien conseguidos. Los perros se ven muy reales. Y aquí. Los cojines. La verdad es que estos sí que están muy chulos. La verdad. Están muy bien conseguidos. Y este abecedario. De ratoncito. Mira que no son muy gráficos de ratoncitos. Pero este abecedario. De ratoncitos. No son ratoncitos. Creo que hay también pájaros y perros. Este abecedario es una pasada. O sea. Es precioso. Tiene tantos detalles. Y parece. O sea. Un gráfico muy sencillo. Pero. Mirad. La letra. O ratoncitos. Aquí otro ratoncito. Aquí un perro. Aquí un pájaro. O sea. Creo que. Y luego los colores que trae. Están tan vivos. Y creo que este abecedario es muy bonito. O sea. Y. Y es casi atemporal. Porque. Los sueños que tiene la revista hoy en día. Yo lo haría. O sea. Es tan. Es tan bonito. Este. Por ejemplo. Estas flores. Este bordado en lino. Es muy bonito también. Acá. Este también es muy bonito. La verdad. Para cocina. O bueno. Que no sea solo cocina. También creo que puede quedar muy bien. Este. Este gráfico de flores. O se puede adornar una caja. O. O un taburete. Mira. Que no solo se puede utilizar para. Para un cuadro. La verdad es que es una muy buena idea. Tapizar. ¿No? Un taburete. Una silla. Más manteles. Cosas de baño. Cenefas. Y demás. Ganchillo. Ganchillo. Más ganchillo. Esta idea. La verdad es que. Es muy bonita. Hoy se suelen hacer así cojines. Es en lino. Y con. Cosiendo la parte de ganchillo por encima. Y creo que queda muy bien. Bueno. Esto ya mejor. Es demasiado. Pero. Un detalle. Algún cojín así. Con. Con bordados así. De ganchillo. Creo que puede quedar muy bien. Mira. Todavía. O sea. Todavía no. En aquella época. Ya se ven. Las telas que se vendían. Ya eran de. De la marca Zweigart. O sea. Que la marca Zweigart. Lleva muchísimos años. Vendiendo. Sus telas. Y bueno. Y son de. Son de calidad. Y. Y se demuestra. Que durante tantos años. Sigan vendiendo. Y que tengan cada día. Más variedad. La verdad es que. Es normal. ¿No? Conchas. Más ganchillo. Y. Más ganchillo. Encaje. Más encaje. Más encaje. Bueno. A mí. Yo es que. No. No sé. Hacerlos. Y. No me. Paro mucho. En esta parte. Pero. Si supiera hacer. Pues. Me gustaría. Lo malo. Y os digo. Siempre. Los gráficos. Los gráficos. Se ven fatal. Porque vienen. Así. En estos desplegables. Es. Que es del mismo color. Los gráficos. Son bastante difíciles. De seguir. Pero bueno. Para cosas sencillas. No pasa nada. Otro tutorial. De punto de cruz. Y luego ya viene. Tiene ropa. Y la ropa. No os la voy a enseñar. Porque ya. Ya no es actual. No. No es que sea ropa. Muy. Muy actual. Como. Como ves. Pero sí que llevaba. Tiene. Casi media revista. Con. Con ropa. Esta era. De labores del hogar. Otra que me gusta. Es. Esta de cenefas. De estas de. Artime. A lo mejor la tenéis. Las que tenéis. La colección de Artime. Entera. A lo mejor tenéis. Esta revista también. Estas de cenefas. Y hay algunas. Que son muy. Muy chulas. Como por ejemplo. Estas de los tulipanes. Hay una que viene. La revista labores de Ana. No hace mucho vino. Y era muy. Muy parecida a esto. O sea que. Son gráficos. Que se puede hacer hoy en día. También. Los motivos geométricos. Pues nunca pasan de moda. Y bueno. Esto es para. Para la cocina. Para la sorpresa de la cocina. Aquí. La verdad es que se ven muy bien. Los esquemas. Hay cenefas. También así. Más pequeñitas. Muy. Muy chulas. Las cenefas. También se puede utilizar. Algunas para hacer. Para hacer. Manteles. ¿No? No solo. Toallas y demás. Sino también sirven para manteles. Esta me ha gustado mucho. Así muy colorida. Aquí hay más. Mirad. Esta de las tulipanes. Que también me gustó mucho. Estas son ya infantiles. Espero que puedas verlas bien. Esta de tortuguitas. Y caballitos de mar. De cosas de mar. Es muy chula también. Y esta de aquí. De peces. De colores. También. Creo que es. Muy bonita. Hay también de sirenas. Aquí arriba. Esta. Que bueno. No está mal. Lo que pasa que. Yo no soy muy. Muy de cenefas. Pero para algunas cosas. Puede quedar bien. Esta sí que también. Me lo voy a quedar. Porque me gustan. Varias. O sea. Ya que no sea cenefas. Para toallas. Pero se puede utilizar. Para otras cosas. O para manteles. Para eso sí que me gusta. Esta de navidad. Es la que más me. Me ha gustado. Aquí también. Con las cenefas. Se puede hacer. Se puede hacer. Por ejemplo. Portadas. ¿No? Para agendas. Libros. Aquí. Por ejemplo. Se puede hacer. Marca páginas. Y todo. O sea. Las cenefas. Tienen más uso. No solo para. No solo para toallas. Eso es uno entre dos. Cosido. Solo. Y bueno. Un marca páginas. Así. Sencillo. De artime. Creo que por ahora. De artime. Esta es la. Única que tengo. No. No tengo más. Y solo nos quedan. Dos revistas más. Espero que. Disfrutado del vídeo. Y que no se os haga pesado. Esta es del 97. Es también. Laboras del hogar. Y. ¿Qué tenemos aquí? Aquí. Vienen con fichas. De navidad. Viene con un suplemento. De fichas. De cómo. Marcar un bordado. Pequeñito. Por ejemplo. En un bastidor. Así pequeño. De plástico. Y. Aquí. Los gráficos que trae. Pues. Motivos de otoño. Calabazas. ¿Cómo no? En otoño. Calabazas. Más calabazas. Caracoles. Para quien le guste. Estos conejitos de aquí. Mirad. Qué. Qué otoñales. Jarrones. Y copas. Aquí. Las copas. Servilletas. En este caso. Mirad. Los hilos Madeira. Yo por ejemplo. No he visto ninguna mercería todavía. De las que he ido. No he visto todavía. Hilos Madeira. Realmente. Pues. No los traen mucho. Ay. Anda. Publicidad. El círculo de lectores. Y todo. Aquí. Un. Cuadro de Navidad. Este creo que está hecho. En Dugana. Es bastante bonito. Este cuadro. Con la poncetia. Y todo. O sea. No. Sí. Con los regalos. Llevan. Y los metalizados. En dorado. Este abecedario. Pues. Está muy chulo. Aunque. Del año. Realizado. En los años 90. Aquí. Este. Pesebre. Este gráfico de pesebre. Más motivos navideños. Se ve que era. El número. De navidad. O que se acercaba a la navidad. Este es muy bonito. Mirad que. Que mantel más. Más chuli. O bueno. Se puede hacer como un. Un pie para. Para. Por ejemplo. Para. Para el árbol de navidad. Para decorar debajo. Este también es. Muy bonito. Así sencillito. Pero muy bonito. Estos de aquí. El muérdago. Y el. Ay. Siempre se me olvida. Como se llama. Esta planta. Este arbusto. Y los manteles. Los hay. De apliques de tela. Estos son. De apliques de tela. Y de. Bordado. Que no me acuerdo la puntada. Esos son. Bordados. No están hechos en punto de cruz. Bordado. Puntos de realce. Y bordado aplicado. Aquí más bordado. Otra vez. Puntilla de telas. Más bordado. A ver. Es que. Aquí también son bolsitas. Así. De. De bordado también. Por lo que se puede hacer. De punto de cruz. Y por alrededor. Como con una puntillita. Con unas. Servilletas. Unas bolsitas. Se pueden hacer. Más ganchillo. El suplemento. Con todos los esquemas. Más. Y ya. Moda. Como veis. La servista de abuelos del hogar. Siempre ha traído. Poco punto de cruz. Últimamente. Es que trae menos. Todavía. ¿No? Y tengo una de. Penélope. La número 7. De. Al año. Creo que no lo pone. Pero es la número 7. O sea. Que. También será. Más antigua. De esta. Me han gustado. Estos dos bordaditos. Así de estilo country. Que estos. Este es que sigue siendo actual. Y este es también de los niños. Es muy bonito. Este venía con un suplemento. Así de. De gráficos de perros. De distintas razas. Y es un álbum. Que trae. La revista número 21. La 23. Y será la 22. Y la 23. Y bueno. Penélope. La verdad es que siempre. Que la he visto. Siempre. Las que he visto por internet. Siempre traían gráficos. Muy chulos. El gatito aquí. Qué bonito. Hay gráficos así. De primavera. Muy de primavera. Muy de flores. Este mantel aquí. La combinación de colores. Me gusta mucho. Iniciales. Bordadas. Punto lleno. Se llama el punto este. Y. En punto de cruz. Aquí servilletas. En punto de cruz. En bordado. La verdad es que. Varias técnicas juntas. Cenefas. En punto de cruz. Y mirad. Este es el cuadro. Del osito. Que. Que me ha gustado tanto. Con esta combinación de colores. Y todo. O sea. Que el estilo country. Es que. Es el estilo country. No cambia nunca. Entonces. No pasa de moda. Para los que les gusta. Es muy bonito. Este es un gráfico. De la. Por ejemplo. De la revista. Country cross stitch. Es un gráfico del 97. O sea. El copyright. Es de. De esta revista. Del 97. Aquí más. Gráficos. Bordado. De nefas punto de cruz. Más nefas de punto de cruz. Esta es muy divertida. La verdad es que el gráfico así de conejitos y liabres me gustan. Motivos más clásicos. Este es en punto de cruz. Como un. San Pedro. Este es muy sencillito. Más ganchillo. Y ya vienen los. Gráficos. Aquí por lo menos. Vienen los gráficos en. En color. Que quedas. O no. Pues se. Se agradece. Y mucho. La primera revista ya está. La siguiente revista. Es. La que trae. El bordado de los niños. Que me ha gustado. También del estilo country. Es muy bonito. Y la forma de marcarlo. Con el passepartout. Con el texto así. Con esta caligrafía. Así inglesa. La verdad es que. Está. Muy original. ¿No? El cuadro es muy sencillito. Pero al final. Es muy resultón. Y creo que queda muy bonito. Este también es muy bonito. Estos gansos. Aquí patitos. Más cenefas. Una como guinalda de rosas. Muy sencilla. Aquí más rosas. Aquí un cuadro de medio punto. Realizado en cañamazo. Punto de cruz. Para la cocina. Más cosas para la cocina. Más cosas para la cocina. Hoy la verdad es que intentamos tener lo menos posible en la cocina. Ya antes se decoraba muchísimo. Este es de punto de cruz. Sí, es punto de cruz. Pensaba que era también medio punto. Pero no. Aquí veis que le faltan algunos esquemas. Le faltó un suplemento este. A esta revista. Más bordados. Más bordados. Esta de labores de Ana. Que viene en la publicidad. Mira qué bonito gráfico este. Que trae de la niña con el osito. Es muy bonito así. Antiguo. Y bueno. Por aquí ya está. Y ya vamos a ver la siguiente revista. Por ejemplo. Esta venía con un suplemento de puertas y ventanas. A mí es que me encanta. Puertas y ventanas. Y viene así con un suplemento de este estilo. La siguiente revista. Pues no me acuerdo si llevaba algún gráfico que me gustara hace mucho. Ya no me acuerdo. Aquí. Una casita. Este gato con cara de cabreado. Pobrecito. Esta cenefa con motivos así marinos. Mira los de los pecesitos. Qué chulo. Mira las conchas. Aquí. Iniciales con punto de cruz y bordado. Esta no me gustan tanto. Esto es también así de estilo country. Aquí como un sampler. Que nunca pasan de moda. Eso sí que no. Más. Cojines. Y. Aquí. Bordadas. Unas rosas bordadas. En negro. Y creo que ya está. Esta ha sido ya la última revista. Pues bueno. Espero que. Que os haya gustado este vídeo así. Tranquilo. Ojeando revistas. Que hayáis disfrutado. Que os hayáis relajado un poquito. Contadme si a lo mejor tenéis alguna revista de esta antigua. Que a lo mejor tenéis alguna de estas que tengo yo. Si ya me contáis vuestra experiencia. Si la seguís usando. Si seguís teniendo revistas antiguas. Si ya hacéis algún gráfico. O gustaría hacer algún gráfico. O qué pensáis. O las revistas. Pasan de moda. Porque a lo mejor ahora. Como compramos muchas revistas. Y luego dentro de 10. 15. 20 años. Ya. No las vamos a necesitar. ¿No? Es un poco. La experiencia. O sea. Contadme un poquito. Qué opináis vosotros. De todo esto. Y nada. Me despido aquí de vosotros. Y espero que estéis muy bien. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. 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 Gracias.